Hola a todos, soy Sara. Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien. El vídeo de hoy con el título no da lugar a dudas, os traigo un me maquillo mientras os cuento mi vida. En mi canal ya tenéis un vídeo así que es, me hago el skin care mientras os cuento mi vida y esta vez hay un poquito de skin care y hay un poquito de make up, pero os voy a contar mi vida igualmente. Os pedí por Instagram que me dejaseis en la cajita todas las preguntas que quisieseis y he elegido por las más repetidas, las más salseantes o la que más os puedo contar mi vida a raíz de eso. Así que si no me sigues en Instagram te lo voy a dejar en la cajita de información porque te estás perdiendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, te lo estás perdiendo todo. Así que me voy a preparar el pelito para no mancharme mientras me hago todos los pasitos, importante, y estoy aquí. Pero antes de empezar con el maquillaje os voy a poner un poco en situación de que llevo en la piel hasta ahora. Ya me he realizado la doble limpieza coreana y me he aplicado el tónico, así que los pasitos que me quedarían ahora serían el serum y la cremita. La cosa es que hace un mes Jepoda me mandó una cajita con un montón de productos para hacer una rutina de cosmética coreana enterita. Y en esta cajita tengo todos los productos que me enviaron, así que vengo a recomendaroslo y aprovecho para enseñaroslo y probarlo con vosotros porque además me viene perfecto para enseñaros cómo me preparo la carita antes del maquillaje y cuál es el cambio, cuál es el glow, cuál es la joyita que necesitáis. Si todavía no la conocéis, Jepoda es una marca de cosmética coreana para el cuidado de nuestra piel. Yo en todo este mes que llevo utilizando los productitos noto la cara como muchísimo más glowy, como lisita, suave y jugosa que es lo que más me gusta a mí, que esté juicy, you know. Como os digo, yo ya he hecho la doble limpieza con estos dos productitos de aquí. Este sería el primer paso que es el limpiador en aceite y después el segundo paso que es limpiador en base de agua. Además a mí este concretamente me encanta porque es mousse y la sensación mousse en la piel me apasiona. Así que me encanta lavarme la carita con este, me flipa. Y uno de los motivos por los que tengo la cara ahora mismo como tan juicy es este productito de aquí, que es un mist y me encanta porque no solo lo utilizo para preparar la piel antes del maquillaje, sino que esto te hidrata la piel en cualquier momento. Tiene lavanda y ácido hialurónico, lo que hace que podamos hidratarnos la cara en cualquier momento del día. Llevar esto en el bolso es como un must. Y llegados a este punto y enlazando con una pregunta que me habéis hecho un montón, que es cómo tengo la piel tan glowy últimamente, os enseño el truco que os va a cambiar la vida. El combo es este de aquí que es cremita hidratante y serum glow y os enseño. La cremita es de Zika Yojoba y está súper bien para protegernos la piel, para hidratárnosla y para prevenir el envejecimiento. O sea, es maravillosa y la textura es increíble en la piel. Esta cremita me encanta porque deja una sensación súper sedosita en la piel, súper suave, es oh my god. Pero la magia viene cuando después de la cremita aplicamos el serum, este es de Glow Hero. Este serum va a hacer la diferencia en la piel y va a hacer que tengamos la piel súper juicy con unas gotitas. Últimamente además es que en un montón de stories y en un montón de fotos me habéis preguntado cómo hago para aún con el maquillaje puesto tener esta sensación tan jugosita en la cara. Y es que me encanta el glass skin coreano, el juicy, el carita jugosa, el sanita. Y eso lo estoy consiguiendo con este combo. Además me encanta porque el maquillaje dura muchísimo, muchísimo más. Hace que las arruguitas de expresión se me marquen mucho más tarde, no se me como que craquela el maquillaje ni se me despelleja la pielecita. Me la mantiene hidratada todo el tiempo que llevo el maquillaje encima y deja ver como la piel súper jugosa por debajo. O sea, es oh my god. Desde Yepoda además me enviaron más serums para probar, que son dependiendo de qué necesidades tengas en tu piel. Este por ejemplo es de Repair Hero, que es como más reparador. Y este es de Purify Hero, que es como para cuando tenemos la piel con más granitos y tenemos que atacar como esas imperfecciones. Amazing. Y bueno, pues aquí lo tengo todo guardadito, todas las cositas que me mandaron para la rutina. Y la verdad que os recomiendo los productos muchísimo. O sea, a mí me han hecho el cambio. Estoy encantadísima. Así que súper buenas noticias porque os dejo por aquí mi código de descuento. Aprovechad que es Sarakibun, donde tenéis un 40% de descuento en todos los productos de la web. Así que es tu momento, te voy a dejar la web en la cajita de información y mi código también. Porque sé que os va a encantar, sé que os va a poder el ansia. Así que id a fichar las cositas en la cajita de información. Y ahora que ya tenemos la piel preparada, vamos a empezar con el make-up. Voy a ir a por las cositas y vengo. Como os he dicho al principio del vídeo, he cogido las preguntas más repetidas. O las que me daban pie a tener conversaciones que quiero tener con vosotros, ¿no? A contaros más cositas y así. ¿Sabes? Como para no lanzarte aquí mi vida sin más, que también podría hacerlo porque es mi canal. Y te puedo contar lo que yo quiera, you know. Pero un poco para enlazarlo, ¿sabes? Me gusta a mí enlazar, ya lo habéis visto. Me encanta. Entonces yo os voy avisando. Probablemente este vídeo sea largo, pero yo últimamente si entro en YouTube es para ver vídeos largos. O sea, me está encantando el momento chill. Así que me voy a maquillar mientras os contesto. Y va a ser esto un poco... Pero bueno. Voy empezando. Leo la pregunta y empiezo. Vale, tema de maquillaje. Llevo trampa. Las cejas ya las tengo hechas. Pero que si no me veía muy... Entonces, voy a empezar con la base de maquillaje. ¿No os voy a enseñar las cosas en sí? ¿Os las voy a dejar en la cajita? Sí, de verdad. ¿Os las voy a dejar en la cajita? Soy muy vaga y siempre se me olvida. I know. Pero os lo voy a dejar todo porque no puedo estar a explicar todas las cositas. O sí, quién sabe. Bueno. Primera pregunta. Próximos viajes. O voy a ir contestando mientras me he hecho base en la cara. Que ya sabéis que no suelo usar base de maquillaje. Pero esta es CC Cream. Es iluminadora. Full coverage. Anti-aging. Serum. Y tiene protección solar. Así que me encanta. Me la compré en Londres. Vale. Esta pregunta la verdad que me hace especial ilusión. Porque por fin 2022. Hacía desde 2019 que no salía de España. Y la verdad que no había sido consciente hasta ahora que he vuelto a viajar. De lo que me apenaba. Y de lo triste que me ponía. Y de cómo me estaba afectando esta situación. De no poder salir de España. De no viajar. Porque para mí como que es algo súper vital. Y que mi vida realmente gira alrededor de poder llevar ese estilo de vida de viajes y así. Entonces por fin ahora en marzo viajé con mis amigos. Me fui a Londres. Este domingo que viene. ¿Ves? No sé hablar y echarme esto a la vez. Este domingo que viene. Me voy. Diez. Me mancha la ceja. Este domingo que viene. Me voy a Nueva York. Es mi primerita vez en ese continente. Así que estoy muy muy emocionada. Nos vamos diez días. Así que por Instagram espero estar contándose el viaje. Y tengo varios sitios que ya sé sí que sí que voy a ir. Lo que todavía no tengo como las fechas. Pero os voy a espoilear más porque me encanta y para eso estamos aquí. Probablemente me vaya a Roma. Probablemente me vaya a Lisboa. Probablemente este año vuelva a Ámsterdam. Me voy a ir a Punta Cana también. Y por supuesto Corea. Que ya han quitado la cuarentena. Así que se viene 2022 Corea. Sí señor lo estábamos esperando. Vale. Base de maquillaje hecha. Siguiente pregunta. ¿Te veremos en YouTube todas las semanas como antes? Os mentiría si os dijese que sí. La realidad real es que no. Yo intento. O sea la verdad que yo intento crear contenido. Y que todas las semanas por lo menos haya un vídeo en el canal. Pero sí es cierto que antes cuando yo empecé la única plataforma que yo tenía full era YouTube. Y ahora mismo y por suerte tengo como otros proyectos fuera de las redes sociales que también me hacen mucha ilusión. Entonces son como más trabajos y más proyectos menos tiempo. Hay una realidad que me encantaría vivir que sería poder con todo. O sea poder con todo lo que me propongan. Y tener YouTube. Y tener Instagram. Y tener TikTok. Que es algo que se me está atravesando y sé que debería empezar con ello. Y luego aparte otros proyectos como os digo que tengo externos a las redes sociales. Ya sabéis que yo sufro depresión y ansiedad. Diagnosticada desde hace muchos años. Y aunque el camino de sanación y de curación va hacia arriba. Y todo se va solucionando con la terapia. Y wow fantasía. Amazing. Cualquier tipo de actividad cotidiana. Normal. Básica para casi cualquier persona. Para mí ya es un mundo. Por lo tanto enfrentarme a nuevos retos es algo que me encanta. Pero para lo que no tengo energía vital. O sea es una realidad. Y frustra muchísimo. Pero es que es una enfermedad. Es un proceso. Es una curación. Es una sanación. Entonces frustrarse con uno mismo al final es cerrar el círculo. You know. Vicioso. Y no. Tenemos que cuidarnos mucho. Permitirnos mucho. Querernos mucho. No culparnos. Yo esta semana la verdad. Que estoy viviendo una de las peores semanas. Desde hacía mucho tiempo. No tengo ni ánimo ni de levantarme de la cama. Grabar este vídeo me ha costado la vida. Pero bueno. Esta es la realidad de una persona que tiene depresión. Y es que no todo es bonito. Es más hay días como estos. En los que todo es un poco puta mierda. Pero bueno. Ya os digo es frustrante. Pero es que no. Solo se puede seguir. Es súper frustrante. Sentir que tienes las ganas. Y la capacidad. Y que luego no puedas hacer las cosas. Porque se te impide. O sea es que tu cuerpo. Sabes. Pero bueno. Menos mal que no me he puesto el rimel. You know. Bueno. Pero bueno. Como os digo siempre podemos. Al final. Las personas que sufrimos depresión. Sabemos que cuando estamos en este punto. No estamos hablando nosotros. Se está hablando nuestra depresión. Somos capaces de un montón de cosas. Y poquito a poco saldremos de esto. Así que fighting. A todos los que estéis igual. Que se puede. ¿Vale? En la carita. Llevo el combo. La CC Cream. Y un corrector súper iluminador. Las cejas ya están hechas. Seguimos. Yo en la cara voy súper desordenada. ¿Vale? O sea que fluyendo. Me preguntan. ¿Tienes pensado hacerte más tatuajes? Esto es como la típica pregunta de. ¿Tienes pensado viajar más? Como lo que os he dicho al principio. Evidentemente. Eso es algo que está dentro de ti. Y que siempre quieres más. Y siempre quieres más. Por cierto. Este colorete. Mención honorífica. También me lo compré en Londres. Y me encanta. Porque no es opaco. Es veladito. Es traslúcido. Entonces no. No se va a quedar aquí. Que parece que me he pasado. Flipas. Te lo deja como con una capita transparente glow. Me encanta. Bueno. Que preguntarme a mí. Si me voy a hacer más tatuajes. Es eso. Es como. Evidentemente. Sí. Es como preguntarle a alguien. Si va a comer mañana. Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Tengo idea. De querer hacerme. Toda la espalda. Toda. Entendedme. Dentro de. Mi filosofía de tatuajes. Que son tatuajes pequeñitos. Y estas cosas. Pero. Parece que me he pasado. Pero. Confiad en el proceso. Pero eso. Me encantan los tatuajes. Entonces es algo que haré. Y haré. Y haré. Huequito que tenga en la piel. Dinero que tenga para hacérmelo. Lo haré. Me encanta. Se viene pregunta. Intensa. El hecho de tener pareja. Ha mejorado los complejos físicos. Que tenías antes. Para mí es un rotundo. No. Y os lo voy a explicar. O os lo voy a intentar explicar. Mejor dicho. Para que se me entienda bien. Y entendáis un poco el punto. Me sabe mal hablar de esto. Con esta cara. Pero es la realidad. Y es lo que ha tocado. Vale. Para mí es un rotundo. No. Yo siempre he tenido un cuerpo normativo. Para la sociedad. Un cuerpo que entraba dentro de los cánones de la sociedad. Bueno. Mido 1,55. 56 o 57. Siempre he pesado como 47 y 48 kilos. Por lo tanto entraba como que dentro de lo normal. Pero la realidad es que yo nunca he tenido una relación sana con mi cuerpo. Aunque en todos esos años no me preocupaba. Porque al final lo exterior. Que era lo que veía todo el mundo. Estaba bien. Bueno. Igual me hago esto. Bueno. Os lo cuento mientras me lo hago. Vale. A raíz de la pandemia y de independizarme. Gané mucho peso. Por lo tanto mi problema con la comida y mi problema con el peso y con el cuerpo subió hasta límites de locura. Entonces yo que siempre he tenido una mala relación con mi cuerpo y no me ha gustado mi cuerpo. Aún así he recibido muchos cumplidos y muchos comentarios. Incluso trabajando aquí en redes sociales. Hay mucha gente que te comenta cosas buenas y te dice cosas buenas de tu cuerpo y de tu físico y tal. Obviamos las malas. ¿Vale? Estamos para explicaros la parte de las buenas. Entonces. Con todo eso. Aún sabiendo que toda esa gente y que todos vosotros os encanta mi físico. Os encanta mi cuerpo. Os encanta mi cara. Yo tengo los complejos. Y no se me van. El problema lo tengo yo. No la sociedad. ¿Me explico? O sea. Evidentemente ayuda. Pero en mi caso el problema lo tengo yo por mi autoconcepto de mí misma. ¿Me explico? ¿A qué viene todo esto? A que realmente a mi persona recibir cumplidos externos no le apoya ni le ayuda a la teoría de que tiene un cuerpo normativo y de que tiene un cuerpo bonito y de que tal. No. Yo me sigo sintiendo igual en la mierda. Volví a adelgazar. Estos días he tenido atracones de comida y me siento como la mierda. Y claro que tener al lado a una persona que te cuida, que te quiere y que te apoya y que te quiere de cualquier manera es increíble. Pero hasta el momento en el que yo no esté a gusto con mi manera de pensar es que no puedo hacer un vídeo maquillándome, tío. El punto es, el support que me da mi pareja al igual que me dan mis padres, al igual que me dan mis amigas, al igual que me da mi familia, al igual que me da la gente que me conoce y me quiere, me ayuda. Pero no va a superar los problemas, ni me voy a sentir mejor con mi cuerpo. Es más, cuando yo empecé con mi pareja fue en el punto donde yo me di cuenta que había ganado muchísimo peso. Por lo tanto estaba como súper desorientada con mi cuerpo, con mi físico. No me reconocía, no me gustaba. Ya era como un peso muy pesado. Entonces se me ha hecho súper duro conocer a alguien no gustándome yo a mí misma. ¿Me explico? Entonces para mí realmente ha podido suponer una ayuda, como os digo, de otras muchísimas personas por el support y el apoyo de mi pareja a mí. Pero no me hace que yo me levante de repente y diga, no, como a esta persona le gusto y esta persona me quiere, yo ya no tengo complejo con mis piernas. En verdad yo este maquillaje me lo hago en 15 minutos porque es como todo en texturita de crema, liquidito, súper fácil, súper easy, you know. Esta vez me voy a hacer un maquillaje un poquito distinto a lo que os tengo acostumbrados, pues yo que sé, para cambiar un poco algo fácil, pero easy. Me voy a hacer las pequitas antes de pasar a la siguiente pregunta que esto tiene su mecanismo. Y me encanta este producto de Revolution que me he comprado para hacerme las pequitas, de momento es mi favorito. ¿Por qué? Porque este es para hacerse las pecas de verdad, o sea, está hecho para eso. Así que es súper easy, easy, lemon, squishy. Te pones ahí un chin y hala, haces la duplicación. Lo bueno esto, que se difumina súper bien. Nada, tres pecas me he hecho, ¿eh? ¿Algo que hayas vivido que te siga pareciendo surrealista en cada viaje? He vivido algo surrealista en cada viaje, en cada viaje, en cada viaje. Siempre ha habido como una anécdota que dices, pero esto ha pasado de verdad, how is this possible? Pues sí, tengo una anécdota que siempre suelo contar porque es de las cosas que digo, tía, si sobreviviste a esto, tú sobrevives a todo. Luego se me ocurrirá seguro otra para contaros, pero sí, hubo una vez, la última vez que fui a Corea, que además fue mi último viaje, estaban también mis amigos allí. Lo que pasa que íbamos a distintos alojamientos. Me voy a ir poniendo aquí un wasi tape porque me creo, wow, a Messi, me voy a hacer como un eyeliner rosa, wow, es que se viene. Bueno, el caso que ellos se fueron a su casa, tal, habíamos salido de fiesta y ellos tenían el alojamiento en Itaewon y yo tenía el alojamiento en Gangnam. Ya habíamos salido por Itaewon. Entonces, bueno, yo iba en el metro con la mierda de mi vida y sin batería en el móvil. Sabía que me iba a quedar sin batería en el móvil, pero como me sabía de memoria cómo era el metro hasta mi casa, el numerito de la casa para entrar, también me lo sabía de memoria y tal y cual, pues va, de puta madre. Y de repente de esto, que nos hacen bajar del metro, yo sin batería en el móvil y de repente en un sitio que no sé dónde es. Bueno, pues estaba en medio de la nada y resulta que tenía solo 10 euros, para que os hagáis a la idea, 10.000 wones, ¿vale? Y yo no sabía dónde estaba mi casa, entonces, ojito, porque no sabía si con 10 euros me iba a valer y no sabía si me iban a coger tarjeta. Vale, pauso para ponerme esta mierda. Bueno, nunca sé si esto me lo pongo bien o no, pero bueno. Vale, la cosa es que estoy fuera por la noche, o sea, porque esto era, pues eso, habían cerrado el metro porque eran las 12 de la noche y no me dejaron hacer el último transbordo. Y entonces salgo a la superficie y busco un banco, claro, sin tener batería en el móvil, pues malamente. Me meto en un banco, meto la tarjeta, no me deja, siempre había como a veces problemillas, vale, no me deja sacar la tarjeta, espero, saco la tarjeta, lo meto en otro, estoy ahí y oigo que una vocecilla habla. Pero yo ni puto caso. Y empiezan a sonar unas alarmas y yo ni putísimo caso porque mi tarjeta seguía adentro. Así que de repente suena, pum, se apagan las luces, ahí me quedé. No me dio tiempo ni a pensar, ni a llorar, ni a nada, me quedé en shock. Así que llamé por teléfono porque había un teléfono y no me contestaba nadie, evidentemente, porque era un sábado a las 12 de la noche. Pero, gracias a este oído tan bueno que tengo, me di cuenta de que al descolgar el teléfono sonaba un clic en la puerta y se abrió. Nada, estuve como 5 minutos. Luego me monté en un taxi, justo me llegó el dinero, llega a mi casa y no me lo creía, la verdad, no me lo creía. Pero a poco duermo en un cajero. Ya os lo digo, o sea, es que imaginaos esa situación en un país en el que no hablas su idioma. O sea, yo estaba en plan de, sí, bueno, si pasa alguien por aquí, fantasía. Pero como no pasé, nadie, bueno, y fantasía no porque realmente no iba a, no nos íbamos a entender. Todo mal. Y con el taxista igual era como, joder, ¿cómo le digo que me llevé a un cajero automático? Y le saco dinero. Aparte de que yo para esas cosas, soy muy hecha para adelante para unas y muy cagada para otras. Entonces yo lo de hacer el ridículo, preguntar cosas, lo llevo un poco mal. Bueno, pues casi duermo ahí. Y de aeropuertos, de casi no coger el avión y hacer el ridículo, también he hecho un montón. Y esa vez, también casi, madre mía. Mira, ahora la magia. Ra, ra, oh my god. Está uno para cuenca. Está uno un poco más para arriba que para otro. Bueno, no lo sé. ¿Sigues queriendo vivir una temporada en Corea? Bueno, pues según pasan los años. A ver, engañaros, no os voy a engañar. Me encantaría vivir una temporada en Corea, pero cada vez la temporada se va haciendo como más, 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 más pequeña. Lo de vivir en Corea una temporada, sí es cierto que se ha ido modificando desde 2019, que era cuando lo tenía súper latente, que acababa de volver, Dios mío, me encanta todo, quiero volver aquí, quiero vivir aquí. En estos años se me han pausado o se me han parado o se me han cambiado las ganas. Me encanta Corea, me parece lo más, pero ahora mismo creo que no es un sitio donde me gustaría vivir como modo más de seis meses. O sea, sí es cierto que es un sitio donde siempre quiero volver y quiero volver, pero por suerte mi trabajo me lo permite, puedo ir todos los años y, por ejemplo, quedarme cosa de 15 días o un mes es algo que sí que puedo hacer y que sí que me gustaría hacer, pero ya lo de quedarme allí a vivir tanto tiempo, la verdad que sin más. Me gustaría vivir fuera de España, pero me da igual que fuese Corea, que fuese un país de Europa, no sé. También un sitio que sea fácil para emprender, no sé, pero bueno, eso ya no sé. Aquí sé que no quiero vivir por mucho más tiempo, aquí España, aquí Madrid, entendedme, sin más. Así que no sé, la verdad. El que ha cambiado todo tanto y mi cabeza cambia tanto de un día para otro, imagínate, en tres años ya que han pasado, horrible. Me voy a poner esto por dentro del ojo. Nos venimos arriba. Esto es algo que no está. Tengo, tengo un eyeliner rosa como más clarito que eso. Intento hacer ahí una línea, intento como repasarlo. Nos venimos arriba mientras hablamos, no sé, yo creo que sí, venga, a ver. ¿Cómo vas con la depresión y la ansiedad? Yo estoy intentando salir de una fase depresiva. Amiga, estamos igual. Si me hubieses preguntado hace dos semanas, estaba en éxtasis, estaba increíble. En terapia llegué a un punto de esos de una revelación que te hace increíblemente feliz y que te hace desatar uno de los nudos de tu vida y uno de los problemas de tus traumas y de tus cosas. Wow, estaba increíble. Increíble. Pero ahora esta semana, entre que se me ha juntado la depresión postvacacional de haber vuelto de Londres, el pensar que la vida vuelve a empezar a tener algo de normalidad y tampoco ahora, que llevo desde 2019 sin viajar. Que eso es probablemente una de las causas por las que haya tenido tantos momentos como de desmotivación de la vida en general, porque para mí una de las metas en mi vida es viajar. Una motivación es viajar, el tener viajes, el tener conciertos, cosas como highlights en puntos es lo que me hace fijar eso de objetivo y tirar para adelante. Si no, mi vida no es que no tenga sentido, pero para una persona que tiene depresión o tienes un hobby y tienes algo que te hace extremadamente ilusión o en mi caso que era esto, estás perdido porque nada te apetece y nada te llena y es un círculo vicioso. Entonces, entre que se me ha juntado eso, yo soy muy trascendental cuando pienso las cosas, ¿sabes? Entonces, eso, que es mi primera vez que viajo y vuelvo a una casa en la que no están mis padres, que estoy independizada, que vivo en otra ciudad, que ahora estoy teniendo un bajón muy gordo y no puedo ir por la tarde a casa de mis padres a contárselo. Estoy muy de bajón esta semana y todo me hace llorar. Estoy como que sientes que absolutamente todo se tambalea y es mentira, ¿vale? O sea, eso se llama la depresión te está hablando. Hello, y es muy difícil, aunque lleves muchos años como yo, el darte cuenta de qué mensajes y qué pensamientos te estás mandando tú y realmente piensas tú o cuál mensaje te está mandando la depresión o la ansiedad, porque el no poderte levantar por la cama por la mañana y no poder afrontar un problema o un día de trabajo o grabar un vídeo, como es mi caso, que puede parecer para la gente algo más cómodo. Es imposible, es imposible y es súper demoledor y agotador y la gente, aunque cada vez está más sensibilizada, no lo va a entender, porque es muy difícil de entender y es muy difícil. Entonces, esta semana te diré que voy mal, pero confío en el proceso porque esto es algo que ya he vivido muchas veces y siempre he conseguido salir de ahí. Lo que pasa es que es agotador, agotador. Se sale, solo que con paciencia. Es que no sé si lo vais a apreciar, pero ahí me he hecho una línea. No lo vais a ver, ¿no? ¿Lo voy a hacer para nada? No, pues entonces no lo hago porque no se va a ver. No se va a ver, ¿no? Pues nada. Me habéis preguntado también mucho acerca de la autoestima, cuál creo que es la clave para tener una buena autoestima. Pues os hice un vídeo al volver de Navidad, el primer vídeo del año, que tenía que ver con esto. Así que os lo voy a dejar en la cajita de información, porque la verdad que es algo que yo he tratado en terapia. Y la verdad que son ejercicios muy fáciles de hacer, que si sois constantes no os va a costar absolutamente nada y que lo vais a notar un montón. Porque al final yo me considero súper afortunada y súper privilegiada de poder costearme una terapia, de poder ir todas las semanas a la psicóloga y de poder tratar mis problemas, porque si no, no sé qué sería de mí. Así que bueno, todo lo que yo puedo intentar ayudaros a vosotros si estáis en una situación parecida, pues yo estoy encantada, la verdad. Ya solo me queda Rimmel y Morretes. Vale, Rimmel uso, Prebase y Rimmel, sin más, que el que estoy utilizando ahora es el Better Than Sex. Cositas. Me preguntáis también mucho, ¿cómo conseguí recuperar... ¿Cómo conseguiste recuperar tu cabello? Bueno, pues bueno, he de decir que no está recuperado del todo. ¡Ay, no! ¡Ay, es que se parece! Casi me he hecho lo de las cejas, es que se parecen un montón. Esto es algo que me preguntáis todos los días del universo. Todos los días del universo, porque entiendo que al final una persona que tiene el pelo decolorado y ha llegado a tenerlo así de largo, pues tendrá trucos. Pues no tengo muchos trucos, la verdad os voy a decir. Me siento súper mal, pero pues volvemos a la culpa y no deberíamos de sentirnos así. Pero a veces me siento mal porque el año pasado me dejé completamente del universo y del más allá. Y era cuando necesitaba más cuidar mi pelo, porque estaba en ese proceso de crecimiento. Ahora ya tiene un largo que realmente, si siempre me lo corto igual, siempre va a estar largo. Aunque lo quiero más largo. Pero me entendéis que ahora mismo ya sería sanear, 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 sanear. ¿Qué es lo que hago yo para cuidarme el pelo? Bueno, lo primero que hago es lavarme el pelo solo una vez a la semana. A lo mucho dos. Utilizo champú y mascarilla. Tengo dos gamas distintas de champús y de mascarillas. Unos de Olaplex y el otro es de otra marca. Que bueno, os puedo hacer un reels y os haré un reels de mis productos del pelito. Pero la cosa es eso, que bueno, champú mascarilla, normal. Luego utilizo como un leave-in, una mascarilla de esas que te dejas en el pelito, que es protector de calor, ta, 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 ta. Y luego por las noches, siempre antes de dormir, serum. Cosas más importantes que utilizo, de vez en cuando me hago el tratamiento de Olaplex. El 1 y el 2 o el 0 y el 3, según. Y luego si es cierto que invierto mucho en peluquería, aparte de que voy a un sitio donde me hacen la decoloración, que bueno, es por colaboración, que es en Oculto, aquí en Madrid. Y me lo hacen con Olaplex y me lo hacen increíble. Nunca me habían tratado también el pelito y eso al final se va a ir notando. Estoy yendo a otras peluquerías a hacerme tratamientos de vez en cuando. El otro día me hice un tratamiento reconstructor y luego aparte un lifting de puntas, que es que te cortan todas las puntas del pelo. Bueno, 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 bueno. Amazing. Evidentemente estas cositas son caras y sé que no todo el mundo se lo puede permitir, pero yo os cuento, tanto que me echo aceite de coco o cuando me echaba aceite de coco, como que utilizo Olaplex. O sea, te quiero decir, sé que no todo está dentro de las posibilidades de todo el mundo, pero esto es como decolorarse, que tampoco porque es caro. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Yo creo que sí. Sí, entonces el punto es que realmente no considero que esté recuperado al 100%, pero está increíble. Y todo el mundo me lo dice, que para tener el pelo decolorado está increíble. Tengo además mucha, mucha cantidad de pelo. Ah, bueno. Os tengo que contar uno de los descubrimientos más descubrimientos ever que he hecho. Y es un producto que yo tenía en casa desde hacía un montón de tiempo, igual desde hacía tres años. Todavía vivía en Burgos cuando me lo regalaron. Eh, breve paréntesis para ver esto. Oh my God. Y es un secador de pelo de esos que se llevan ahora, pero el mío es de Babyliss o de no sé qué marca es. Y ahora mismo llevo el pelo secado con secador, pero con formita, ya no me lo tengo que planchar cuando lo quiero liso. Y solo es con el secador y te lo deja moldeado, te lo deja súper suave porque te cierra bien la cutícula, ¿sabes? Es como cuando te lo secan con el peine, que te lo dejan súper suave y esa es la diferencia porque te están dejando la cutícula como súper pulidita. Pues esto es igual y es una maravilla. Y me costó como 40 euros. Tenía un montón de cabezales y el otro día buscando en Burgos encontré este cabezal y no gira, pero es peine secador, ¿vale? Y entonces, o sea, cepillo. Bueno, ¿me entendéis? Y entonces tú te vas haciendo el brushing. ¡Buah! Os juro que me ha cambiado la vida porque antes yo me secaba el pelo normal. Y se me quedaba súper frizz, súper leona, súper loco y yo con dos manos, soy un poco manca de esta, no me podía hacer el brushing. Pero con esto sí puedo. Y es de Babilis o de algo, una marca así típica que no es GHD, ¿vale? Que no es súper high cost, que está al alcance de nuestro monedero. Me mato. ¡Oh my God! Que ya casi estamos. Voy a mirar a ver si hay más preguntas. ¡Ojo! ¿Quiénes son tus vallas? Esto es súper aleatorio ahora, pero como ya no queda mucho. ¿Quiénes son tus vallas de Stray Kids? ¿Te gusta el grupo mucho? Bueno, pues Stray Kids me encanta, me apasiona. Es un grupo que conozco desde que debutaron, pero que empecé a seguir más fuertemente a raíz de Miro. Y luego todos los discos es que son unos pros, o sea, son lo más. La cosa es que mis vallas son Hyunjin, Lino y Banchan. Son mi trilogía. Y la cosa es que justo ayer, si me estáis viendo... Vale, no. Hoy yo estoy grabando sábado, mañana domingo estáis viendo este vídeo. Ayer salieron las entradas de... De... Esto no me pinta. Bueno. Bueno, yo me creo alternativa y como no me sé maquillar, pues me hago unos puntos que no se ven. Que ayer conseguí entradas para Tis en Madrid. Me mato. Y la cosa es que va a ser mi primer concierto desde 2019. O sea, what is this? La vida vuelve a tener sentido. Estoy emocionadísima. Os lo juro, emocionadísima. Así que bueno. Y de Atis, mis vallas son Wojoon y San. Y el todopoderoso líder también. No nos olvidemos de él porque es un crush. Vale, me voy a pintar los morretes. A ver si hay alguna pregunta más. Bueno, había guardado esta pero no me veo capacitada para contestar esto. Y tampoco quiero que sea súper depresivo este vídeo. Porque a ver... Bueno. Tengo depresión, tampoco te puedo... Es que hay veces que puedes con el Mood. Pero hay días que no. La pregunta era... ¿Qué es lo más duro que has tenido que superar? Y... Bueno. No voy a hablar mucho de esto ahora porque no me quiero echar a llorar otra vez para acabar el vídeo. Y ya he acabado. Y estoy muy guapa. Como para ponerme a llorar o qué. Un poco de repulpa. ¿Cómo se llama esto? Repulpant. Un poco de repulpant. Pastos morros. Mira que yo no era fan del gloss. Pero... Oh my god. Muchos de vosotros ya lo sabréis. O lo intuís. O lo habéis escuchado alguna vez porque lo he dicho. No lo sé. Porque llevamos aquí ya muchos años. Y yo ya no sé lo que cuento y lo que no cuento. Pero bueno. También me hace gracia la pregunta porque pone que has superado. Y bueno. Maybe. Igual todavía no. Pero desde los 15 hasta los 22 años fui víctima de violencia de género. Y siete años después. Voy a hacer 29 este año. Pues seguimos aquí. En la lucha. En la curación. En el camino. De quererse. De no culparse. De entenderse. Y de llevar una vida lo más feliz posible. Y pues es una mierda. Pero bueno. Ir a terapia me ha cambiado la vida la verdad. Y estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora. Y muy orgullosa de haber sobrevivido. De todo. La verdad. Estoy súper orgullosa. Pero bueno. Es un camino largo. Y duro. Así que... Fighting. Pero bueno. La vida es así. Y bueno. Pues a veces no se nos ponen las cosas tan fáciles como quisiésemos. Pero bueno. Y bueno. Pues ya he acabado el make up. Y bueno. Pues este es el make up final. Estoy living la verdad. Porque para mí hacerme esta chuminada ya es como... Wow. Transgresor. Me encanta. Normalmente no me sé hacer nada. Entonces para mí esto ya es como súper good. Y bueno. Así como un resumen para cerrar el vídeo. Me gustaría y me encantaría deciros eso. Que voy a estar por aquí mucho más presente. Y que a partir de ahora. Fighting. Pero realmente esto es así. Siempre que digo que voy a volver luego me siento súper culpable. Porque no soy capaz de hacerlo. Y se vuelve al círculo de sentirte mal por no hacerlo. Y no hacerlo porque te sientes mal. ¿Me entendéis? Se vienen muchas cosas que me hacen ilusión. Una de ellas la podréis ver pronto. Tiene que ver con ropa. Y ahí lo dejo. Pero estoy muy ilusionada. Espero que tenga una gran acogida. Y luego bueno. Pues otra cosa que estoy experimentando. No sé. Estoy como en una etapa de que necesito experimentar. Y que no sé muy bien qué hacer con mi vida. Pero eso. Que me gustaría estar más aquí con vosotros. Pero hay veces que no se puede. Espero que esto cambie poco a poco. Que nos veamos más. Y que no me genere tanta angustia al ponerme delante de la cámara. Porque es muy duro cuando te sientes como una real mierda. Así que bueno. Me voy a despedir ya antes de deshidratarme. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que hayáis disfrutado de esta charlita. Y nada. Que os quiero un montón. Que os voy a dejar las cositas en la cajita de información. Tanto los productos de Yepoda para que aprovechéis. Como estos productitos que he usado. Y que espero que nos veamos muy prontito. Yo el próximo domingo estaré ya en Nueva York. Cagándome viva. Pero eso. Que os quiero un montón. Y que gracias por estar ahí siempre. Sois lo más. Os quiero. Chao.